Después de varias semanas en la incertidumbre sobre lo que pasaría con la central hidroeléctrica El Guavio, por fin se logró un acuerdo en el que se supera la emergencia que tendríamos que vivir cerca de dos millones de personas en el centro del país y en el oriente por cuenta del apagón que habría si no se hubiera llegado a algún tipo de arreglo con la comunidad. Recuerden ustedes que se calculaba que dos millones de usuarios quedaban sin energía en Cundinamarca, departamento del Meta y el Guaviare que es hacia donde se dirige la energía que produce esta importante central hidroeléctrica en esta región del país. Ayer hubo una reunión convocada por el Ministerio del Interior, también por el Ministerio de Minas y Energía y las compañías del sector energético con la presencia de las gobernaciones de Cundinamarca y de Boyacá, lo mismo que los alcaldes de los municipios de la zona y líderes que estaban al frente de la protesta, que usando vías de hecho, bloquearon las vías e impedían la salida y entrada del personal hidroeléctrica. Y pues obviamente el asunto era que los habitantes de esta región, en el Guavio, exigen puntualmente la pavimentación de tres vías que son Mámbita-San Pedro de Jagua, Ubalá-Medina, Puente Guavio y Santa María, Boyacá y Palomas, Gachalá-Mámbita y estos son cerca de 110 kilómetros de vías terciarias que hoy son unas verdaderas trochas, hemos visto las imágenes y es increíble el nivel de abandono que tienen estas vías y por lo mismo se produce el hecho del bloqueo. Ese fue pues el motivo de los bloqueos a los accesos a la central hidroeléctrica que está localizada en el municipio de Ubalá, en el departamento de Cundinamarca y que impedían a Enel Colombia, la empresa que opera, realizar el mantenimiento de las unidades generadoras. La central hidroeléctrica, el Guavio, es la más grande del país, tiene cinco unidades de 250 megavatios cada una y dos pequeñas que suman 10 megavatios para un total de 1260 megavatios. De todas las turbinas solo quedaba operando una que debían hacer mantenimiento el 27 de septiembre, casi que en unos pocos días. El caso donde no se hubiera podido levantar esto, pues el riesgo de apagón en Cundinamarca, Meta y Guaviare era absolutamente evidente por cuenta de la falta de acceso a las máquinas. Pues la ministra de Minas y Energía salió a explicar lo que ocurrió en cuanto a cuál fue el acuerdo que se llegó con la comunidad. Escuchemos. Desde el día de hoy se levanta el bloqueo que hay en este momento sobre la vía y se inicia desde el día de mañana el mantenimiento que requiere realizar la empresa Enel sobre las cuatro turbinas. Eso quiere decir que en cinco días tendríamos nuevamente en funcionamiento la totalidad de las turbinas. La ministra que estaba en el lugar, bueno, ella dice que la manifestación pacífica, definitivamente esta ministra no entiende qué es manifestación pacífica y qué significa una vía de hecho. La situación cuando la comunidad ejecuta bloqueos que pueden dejar sin servicio de energía al país no es una manifestación pacífica, es una manifestación que violenta los derechos de los demás. Pero bueno, la ministra entiende de filosofía, no de derecho y seguramente por eso ella cree que esa es una manifestación pacífica. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, señaló que los acuerdos incluyen intervenciones inmediatas del departamento por cerca de 40 mil millones de pesos, mientras avanzan lo que llaman los diálogos vinculantes que van a tener pues estudios y diseños para saber cómo pueden ayudar a la comunidad. También en el Colombia confirmó que participa en el convenio con la gobernación y el Grupo de Energía de Bogotá con un aporte de dos mil millones de pesos y maquinaria amarilla para el mejoramiento vial del territorio que representa otros dos mil millones de pesos. Pues doctor Fernando, la noticia del día es que nos salvamos del primer apagón en la era Petro por cuenta de los bloqueos que ejecutaba la comunidad exigiendo la pavimentación de cerca de 110 kilómetros de vías terciarias. Bueno, más adelante profundizaremos en este tema con la senadora Paloma Valencia. Más adelante.